La USP es esa arma que casi siempre se usa en las primeras rondas de ST, y una de las que más tiempo vas a estar usando en el juego. Tanto como por su silenciador como por su movilidad, es una de las armas favoritas de muchos. ¿Cuáles serán las skins más lindas que tiene esta arma en el juego? No te pierdas ningún detalle y arrancamos. Antes de comenzar me gustaría mencionar que todas las opciones están hechas bajo mi criterio y estarán en un orden de importancia, según mi opinión. Si tienen una opinión contraria la pueden compartir en los comentarios y así ampliamos muchísimo más este contenido. Empezamos directamente con el top 5, la Cyrex. La USP Cyrex casi siempre está recomendada en todos los tops, en todos los contenidos que hay en internet, porque es un arma muy barata y es muy linda. Esta arma se puede encontrar en la caja glove, la caja de guantes, y el precio varía muchísimo. Lo puedes encontrar alrededor de 1.10 hasta incluso los 3 dólares. Si lo quieres en un estado perfectísimo lo vas a encontrar eso alrededor de los 3 dólares. Y si la quieres con esta track, 9 a 9 de fábrica te puede salir la más cara incluso hasta los 11 dólares. Lo que me gusta sobre todo es que tiene el diseño sobre todo blanco, combinación también con rojo y negro. Ese color luce muy espectacular a la hora de estarlo usando. Y el silenciador tiene un detalle en letras que también me gusta muchísimo. Fue una de las primeras USP con las que empecé a jugar y por eso es que le tengo bastante cariño. En el cuarto puesto tenemos la Check Engine. La Check Engine es de la colección Inferno del 2018. Es un arma que es linda pero tiene ciertos detalles, como por ejemplo que no se ve 100% perfecta. Incluso en el estado más, más lindo no se ve 100% detallada. Y eso es lo que la termina de afectar un poco. Si el arma se viera 100% perfecta seguramente costaría un poquito más. Esta arma la puedes encontrar nueva, nueva, nueva. Normalmente la puedes encontrar alrededor de los 2 dólares. Pero si la quieres como souvenir la puedes encontrar alrededor de los 15. Es muy linda pero el único detalle que tiene es que no es 100% roja. Siempre tiende a tener un poquito de desgaste incluso hasta en el estado más, más lindo y más nuevo. En el tercer lugar tenemos a la Cortex. La USP Cortex el diseño es totalmente original. Me gusta muchísimo que de la calavera que está en el peine salga el cerebro y se vaya directamente hasta el cargador. Y en el cargador termine de colocar el nombre USP. Es un diseño totalmente original y creo que ha sido una de las USP más lindas que me ha gustado en el juego. Lo único que me ha llamado la atención es que ha bajado una locura de precio. Porque el precio por el que se puede encontrar esta USP ahorita es realmente baratísimo. Está entre 1.97 y 10 dólares. Esta USP pertenece a la caja Clutch y también se puede encontrar mediante Star Trek. Con Star Trek si es un poquito más cara porque recién fabricada te puede salir entre los 33 dólares. Pero en tema del diseño me gusta muchísimo. No sé por qué está tan barata. La pongo en el tercer lugar porque las siguientes dos que están un poquito más arriba me gustan un poco más. Tenemos a la USP Monster Mashup. Esta Monster a pesar de que puede batallar fuertemente en el tercer lugar con la Cortex. Esta me gusta un poquito más porque me gusta que hace muchísima alusión al mapa de Overpass. Sobre todo combina muchísimo con ese mapa. Hay una parte que se llama Monster en el mapa de Overpass y me da la sensación incluso de que se basaron en ese diseño a la hora de hacer esta arma. Por eso es que me gusta muchísimo. Creo que es un arma que es muy linda. Por diseño estaría un poquito por debajo de la Cortex. Pero el precio se ha mantenido muy bien durante los años y creo que es un arma que es muy muy linda también. El precio se encuentra entre los 4 dólares muy muy desgastada y los 16 dólares la más más nueva. Si la quieres con Star Trek y recién fabricada te puede salir hasta los 53 dólares. Es una locura. Esta la introdujeron en la operación Broken Fang por lo que sigue siendo un arma bastante bastante nueva. ¿Y cuál sería el primer lugar para mí que creo que se ha mantenido muy bien durante los años? Y creo que es la USP más linda pues la Neo Neuer. Creo que esta la USP es más linda que hay en el juego sobre todo por los colores. Ese color blanco en combinación con un degrade entre morado, azul. Es una combinación espectacular. Incluso el diseño de la mujer que tiene acostada es muy muy lindo. Incluso el precio se ha mantenido altísimo durante todo este tiempo porque ha sido muy muy buscada también. Pertenece a la caja de espectro y el precio varía entre los 12 en el peor estado posible hasta los 46 dólares. Y con Star Trek pues el precio se eleva hasta los 143 dólares si la quieres totalmente recién fabricada. Sin duda creo que esta es la USP más linda que hay en el juego. Si tienen otro top ustedes o quieren compartir su opinión pueden dejarla en los comentarios. Denle un buen like al video y nos vemos en el siguiente video con mucho más. Un saludo hasta la próxima. Chau.